Sí, tuvimos un llamado más o menos 2 y 45, una menos cuarta de la noche, dando aviso que había un incendio ahí en el lavadero de Marva, que está en la calle Avenida San Martín y calle 3. Y nos acercamos a tal lugar, bueno, fue la primera dotación, vieron que no era un incendio declarado, que salía humo del local, así que buscaron todos los medios, ingresaron al lugar y, bueno, se encontraron después cuando se disipó un poco el humo del lugar, que se trataba de una lavadora, lavadora secadora, no sé cómo se llama esa industrial, en la parte de atrás, que se había quemado eso. Bueno, nada grave. No, no, nada grave. De hecho, creo que hoy ya podían haber, creo que ya abrieron de vuelta, porque no era algo tan grave, fue nada más la maquinaria esta. Bueno, tenés en cuenta ahora que viene temporada, tener varias precauciones, viene mucha gente también, la pirotecnia, tener en cuenta... Bueno, justamente hoy hacía mención a unos compañeros que, más allá que nosotros no somos para darle ningún tipo de prevención, el tema de los que tengan cuidado nada más y usan, sí hacemos hincapié con el tema de los chicos que tienen autismo y los animales. Sé que hoy está prohibido, pero bueno, siempre aparece algún artefacto ahí guardado, escondido, para usarlo, y que tengan cuidado, más que nada. De hecho, con el campeonato que ganó Argentina nos escucharon muchos, así que eso es bueno eso. Otro tema, anda rondando un bono, una cosita ahí que es de bomberos, queríamos saber si pertenece a bomberos o no. Bueno, de hecho, recibimos dos llamados del barrio San Martín, hace tres días atrás más o menos, que andaban vendiendo unas bolsas de residuos y nombraban a bomberos, que iban a hacer una fiesta acá. Bueno, de hecho, me contacté con el jefe de cuerpo, me dijo que no. También me contacté con Damián Coma, que es el secretario de camionero acá del Partido de la Costa, me dijo que tampoco, que no tenía nada que ver ellos, o sea que ni bomberos, nosotros de parte nuestra, ni andamos con bolsa de residuos, ni andamos con buena colaboración, con nada, de nada, de nada. De hecho, tenemos un departamento de prensa que todo lo que sale de acá, del cuartel, damos difusión a los medios de prensa y a la comunidad. Siempre hay un vivo dando vuelta en nombre bombero, quizás. Sí, seguramente, siempre pasa. Es el país de las ventajas, así que, obviamente, que siempre buscan ese tipo de cosas para sacarse una ventaja personal. Quería aprovechar, primero, para mandar un saludo fuerte a toda la comunidad sanglementina, y obviamente que tenemos la campaña de No Matamos Serpientes, así que si ven alguna víbora, algo en su lugar, en su domicilio, eso nos avisa que nosotros nos vamos a acercar hasta el lugar a retirarla. Empieza en el tema del diseño forestal, ahora con el tema de las temperaturas, que también nos avisen. Si van a hacer una quema o algo, que avisen también a bomberos, porque llaman a Defensa Civil enseguida y tenemos que acercarnos a otro lugar y por ahí está quemando el dueño. Hacemos mover personal, móvil, entonces estaría bueno que llamen también cuando van a hacer ese tipo de cosas. Y después, obviamente, que todo lo que tenga que ver con ayudar a la comunidad, nosotros estamos al servicio de siempre. Las 24 horas. Las 24 horas, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!